¡Hola, beauties! ¡Hola, hola! Hoy les tengo un video de primera impresión en el canal y estoy bien contenta de grabar este video para ustedes porque hace bastante tiempo como que no hacemos un video de primera impresión en el canal. A mí me fascina hacer estos videos y hoy particularmente estoy bien emocionada por la base que vamos a estar poniendo a prueba. Y me refiero a esta que está por aquí y es la nueva base de Maybelline. Esta es la Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Acaba de salir al mercado ahora, 2018 prácticamente, y pues nada, la vamos a estar poniendo a prueba. Así que para no tardarnos mucho, les voy a leer lo que la base promete y vamos directito a probarla. Dentro de los claims, ¿qué hace esta base? Dice que es de cobertura completa, que dura 24 horas, que tiene un acabado mate, que permite que la piel respire y es cómoda, se siente cómoda, que no se desvanece y que no se transfiere, que no tiene aceite, que no tapa los poros y que está probada por dermatólogos. Así que son muchos claims. Estoy bastante excited. Vamos a ver cómo nos va con ella. Para referencia de quienes quieran saber, estoy utilizando la tonalidad 220 Natural Beach. Como pueden ver ahora aquí, la base está sellada, así que no la abierto, no he jugado con ella. Literalmente voy a romper el sellito con ustedes. Lo que acaba de sonar es eso, creo. Espero no haberla roto. No, no la rompí. Bueno, de primera impresión, cuando la abro, estoy notando que tiene una pompa, ¿verdad? Para dispensar, lo cual me encanta. Quienes hayan visto mis otros videos de primera impresión van a saber que a mí este tipo de dispensador me gusta mucho en las bases porque tiende a ser bastante higiénico. No estás contaminando lo que está adentro, no se oxida, no le entra oxígeno, bacteria ni nada. Aparte de que aprovechas mucho mejor el producto porque solamente dispensas lo que vas a utilizar y no de más. Así que con eso ya tenemos bonus points. No me encanta que sea blanco porque el blanco pues obviamente se nota mucho el sucio, pero anyways, eso es una tontería, eso es cuestión de preferencia. Pero so far, en cuanto al empaque, definitivamente me gusta mucho. Es de vidrio, la pompa se ve súper bien, así que vamos a ver entonces en términos de dispensar como luce. Ok. Aquí estoy notando que una pompa no me dio, ya acabé todo el producto y no me dio, así que voy a utilizar un poquito más como una pompa y media. Voy a aplicar el restante. Les decía entonces que voy a aplicar la mitad de mi rostro con el Beauty Blender y la mitad, la otra mitad con brocha para ver si tiene alguna diferencia en términos de aplicación, de cobertura, de acabado. Y creo que los tengo que acercar porque no estamos muy de cerca y no pueden apreciar, así que me dan un segundo, los acerco y así pueden apreciar mejor como luce. Creo que ahora pueden apreciar muchísimo mejor como luce. Así que esta es el lado de la brochita. Ok, de primera impresión les puedo decir que el lado que apliqué con la brocha luce súper de cobertura completa. No sé si lo pueden ver, se ve guau. No se ve absolutamente ninguna mancha, así que definitivamente sí es cobertura completa. Ok, ya apliqué mi primer layer de la base en todo el rostro. Y en términos del color entiendo que es mi color, o sea, me va súper bien. No sé si pueden notar mi mano, mi brazo, así que entiendo que es mi color. En términos de cobertura, sí es full coverage. No sé si notaron que aquí yo tengo una, tenía una marquita de acné bastante intensa. Todavía luce, se ve un poco, así que voy a intentar hacer un layer un poquito, un segundo layer quizás en esa área nada más, a ver si puedo intensificarla. Definitivamente noté que con la brocha, no sé por qué, bueno, definitivamente quizás por la esponja, pero con la brocha tuve un poco más de cobertura y es porque la brocha no absorbe tanto producto como la esponja. Así que en el lado de la esponja luce muy bonita la base. Simplemente no obtuve la misma cobertura que en este lado. Ok, como pueden notar, todavía se ve un poquito, una pequeña sombra así bien pequeña o quizás bien ligera. Pero no es algo que me preocupe porque honestamente esa manchita que yo tengo ahí es bastante intensa. Estoy utilizando varios productos de skincare y poco a poco me está ayudando a desvanecer y aclarar el color, así que me está funcionando. Pero en the meantime siempre me da un poquito de problema con las bases. Por más que las bases siempre sean full coverage, siempre se nota algo, pero no me molesta porque definitivamente con las bases de cobertura completa también obtengo este mismo resultado. Así de primera impresión, el color es mi color. El acabado es mate, sí. Ya el lado que es de seco que es este se ve mate, pero no se ve mate tan reseco. Tengo que ver entonces cuando termine y se termine de sellar con todo el resto del maquillaje cómo se ve, pero de momento es mate, pero no súper reseco. No me siento la piel como si necesitara ponerme un montón de humectante. Así que me siento cómoda. Voy ahora a terminar el resto de mi maquillaje y vuelven un ratito cuando esté en los ojos y las cejas para probar con ustedes otros productos nuevos que también acaban de lanzar en la línea de Maybelline. Así que los podemos incluir y hacer como un first impression extendido de otros productos también en este video. Nos vemos en unos minutos. Bueno, ya estoy de vuelta y tengo la mayor parte de mi maquillaje completado. Me faltan las cejas y máscara y un poquito de lipstick. Y entonces ahora es que voy a probar estos productos adicionales. Estos son los nuevos dos productos de Maybelline también. Esta es la máscara, la Total Temptation. Y esto que está por aquí es el Total Temptation Brow Definer. Sí, Brow Definer. Una es una máscara y otro es un lápiz para las cejas. Esta máscara no necesariamente es nueva, pero se llama la Maybelline The Colossal Big Shot Mascara. Y esto fue una colaboración con creo que una youtuber también que se llama Shaila, Makeup by Shaila. Estos dos productos los compré yo con mi dinero. Este producto me lo envió Maybelline en un paquete que recibí de parte de ellos. Así que los voy a estar poniendo a prueba las dos. En realidad ya yo tengo una opinión formada. Yo ya los he utilizado antes, pero quiero ponerlos a prueba en cámara para que ustedes puedan también formar su propia opinión y después al final entonces discutimos lo que pensamos cada una, yo con ustedes y ustedes en la sección de comentarios. Ok, el producto de las cejas luce así, algo como esto. Es un lapicito que por un lado tiene el producto. Cuando le da vuelta entonces sube, dispensa el producto. Y en el otro lado tienes un pequeño cepillito, un spoolie bien, bien pequeñito que sirve para difuminar. La forma del lápiz o digamos el producto como tal es un poco extraña. Tiene una forma como de diamante que obviamente en cámara no se va a poder apreciar, pero tiene como una parte de arriba puntiaguda, así en la parte de arriba. Y entonces después que llega aquí a los lados, vuelve y cierra como si fuera como en forma de diamante. Así es la puntita, es un poco extraña. Vamos allá, vamos a probarla. Lo estoy utilizando en el color Medium Brown 310. Bien importante siempre peinar las cejas primero para entonces luego aplicar el producto. El color es bastante bien. No sé cómo se aprecia en cámara, pero en persona no se ve demasiado marrón rojizo, que tenga como subtonos muy rojizos. No sé si es cómo se aprecia en cámara. Creo que se ve bien de donde estoy viendo. Pero otros productos que son así de farmacia, de lápices para las cejas, tienden a tener un subtono bastante rojo o anaranjado. Y eso pues no se ve muy natural. En este sentido, el producto se ve muy bien. Y para formar la parte de arriba no tuve ningún problema. Creo que lo pude dispensar bien, aplicar bien, pude hacer buenos trazos. Y creo que el cepillo me permitió difuminarlo bien. Mi único concern con este producto es la parte de abajo. Para la parte de abajo, nosotras siempre tendemos a hacer verdad una línea recta para perfeccionar las cejas por debajo. Y la forma que tiene el producto no siento yo, en mi opinión, que es la más apropiada para hacer este tipo de trazos. Porque al tener esta forma de diamante, pues entonces no tienes una línea recta necesariamente para poder trazar. Tienes que buscar quizás uno de esos ángulos en los que tienes así como un poquito recto, pero no puedes moverlo cuando encuentras ese ángulo, porque si lo mueves entonces ya te daña la línea. Voy a intentar hacerlo, a ver si me sale. El otro día lo intenté y no me salió mucho, pero vamos a ver si esta vez este lo logro. Ok, ya más o menos intenté hacer lo mejor que pude. Y la realidad es que mi opinión sigue siendo la misma, por lo menos con este producto. La parte de arriba la pude trazar más o menos bien. La parte de abajo no me queda tan perfecta. Siento que la forma que tiene la puntita del producto no me permite ser muy precisa con esa línea. Así que creo que voy a ir con un poquito de sombra y una brochita plana para perfeccionar esa parte de abajo y entonces regreso cuando ya haya terminado. Ok, ya estoy de vuelta con mis cejas completadas y este lado lo hice con el Maybelline Total Temptation Brow Definer y el lado izquierdo con mi producto usual que son las sombras de Anastasia, el Brow Powder Duo de Anastasia. Sí, en el lado donde utilicé el producto de Maybelline tuve que ir con una brocha plana para perfeccionar la parte de abajo porque definitivamente la puntita no me da la precisión que necesito. Aún así, mi opinión sobre este producto en general es que siento que es bueno si estás buscando un look natural con tus cejas, pero si te gustan unas cejas bastante definidas con, verdad, unas líneas bien particulares, ángulos bien particulares, no creo que necesariamente te provea la punta ideal o idónea para hacer ese tipo de trazos. Ahora, si estás buscando un look más natural es perfecto, el color, el subtono se ve súper bien, fue fácil de aplicar, el producto me gustó por lo menos cómo se siente, no se siente muy cremoso, es como medio waxy y el cepillito me pareció que fue bueno. Así que ya eso es verdad, mi conclusión rapidito en términos de las cejas. En términos de las máscaras vamos a probarlas las dos. Entonces voy a aplicar una en cada lado, la Total Temptation en este lado izquierdo y la The Colossal Big Shot en el lado derecho. Para referencia de quien quiera saber, risé mis pestañas como hago todos los días y estoy pasando directo a aplicar la primera capa de máscara. Ok, no sé si pueden apreciar que los ojos ya se ven mucho más abiertos con la máscara. Sí provee volumen y provee alargamiento, así que las pestañas lucen bien, lucen bastante, los ojos son mucho más abiertos, así que eso se ve bien. Voy a aplicar la parte de abajo y entonces pasamos a la otra. Ok, ahora estoy en el lado derecho con The Colossal Big Shot Mascara, ambas son de Mayberry. De momento lo que les puedo decir es que prefiero muchísimo más el cepillito de esta máscara que la de la Total Temptation. Siento que me permite ser mucho más cuidadosa a la hora de aplicar y me está permitiendo separar mucho más las pestañas que la Total Temptation. No sé si pueden notar que con una capa este lado tiene un poco de más volumen que este, las pestañas se ven mucho más separadas. Siento que es mucho más cómodo para aplicar, por lo menos es mi opinión. Ok, aquí tienen una capa con cada una de las máscaras en cada lado, así que voy a dar una segunda capa así bien liviana, bien ligera para que no se vaya a ver clumpy y terminamos. Ok, este lado siento que la fórmula de la máscara tiende a ser un poco más clumpy y como que necesito un poco de ayuda para poder estirar un poquitito el ojo y poder aplicarlas porque si no siento que se me va a transferir en el párpado. Definitivamente una segunda capa con la Total Temptation no me encanta porque siento que ya se empieza a ver bastante clumpy y bastante pegadas las pestañas, así que creo que con una capa era suficiente. Ahí la tienen para que ustedes puedan juzgar como ustedes piensan que lucen. Voy entonces a ver aplicar la segunda capa con la de Colossal Big Shot. Esta les puedo decir que se seca mucho más rápido que la otra. Así que en ese sentido hay que aplicarla un poquito más rápido, que no hay tanto tiempo para jugar con ella. Ok, aquí tienen las dos capas con las dos máscaras. ¿Qué piensan ustedes? A mí en lo personal siento que me gusta mucho más este lado, siento que las pestañas tienen mucho volumen, hay mucho más separación, así que en términos de mi preferencia, aunque las dos me dan volumen y alargamiento, siento que este lado, la de Colossal Big Shot, me gusta mucho más por lo menos, es lo que yo busco más. Yo busco mucha separación y que se vean muchas pestañas. En términos del largo, siento que las dos hicieron más o menos el mismo trabajo. Creo que el asunto está más en la cosa del volumen y la separación. Bueno chicas, ya estoy de vuelta con mi maquillaje completado y así es como luce la base. No utilicé ningún primer, prebase, nada de eso. Sí salió con un poquito de polvo, a diferencia de otros videos de primera impresión, utilicé el polvo Maybelline Fit Me, que es en el color también 220 Natural Page, para que más o menos haga juego con el color de la base. Y solamente la concentré en mi zona T. Yo no suelo utilizar mucho polvo para sellar las bases, pero recientemente he estado produciendo un poquito más de grasita en esta zona T. Siento que en estas últimas semanas sí ha sido necesario, así que lo he estado haciendo a diario, lo voy a hacer hoy. Pero como les dije, no utilicé ninguna prebase. Así es como luce la base en este momento, en términos de cobertura, así es como finalmente se ve. En términos de las mascaras, así es como lucen ambas mascaras y las cejas, que ya todo eso lo discutimos. Son ahora mismo las 1 y 59 de la tarde, pero entonces en un ratito que podamos hacer algunos chequeos periódicos para ver entonces cómo continúa comportándose la base. Bueno chicas, este es el primer update. Estamos aquí para ver cómo sigue la base y son ahora mismo las 5 y 55 de la tarde. Casi casi prácticamente 4 horas ya desde que apliqué la base, así que la he estado utilizando. Después de eso salí, hice algunas compras para la casa, comí. La realidad es que no estuve haciendo ninguna actividad muy, diría yo, como ejercitarme demasiado. Fui simplemente en mi auto con aire acondicionado a hacer unas compras dentro de un mall con tiendas, aire acondicionado. El único momento que yo diría que estuve quizás como a temperatura ambiente fue quizás como una hora en la casa cuando llegué y comí, pero realmente no fue que estuve en la cocina cocinando. Traje comida que compré, así que no me expuse demasiado al calor y me sorprende bastante porque yo no sé ustedes, pero estoy un poquito grasosita, por lo menos aquí en la zona T. Y me sorprende bastante porque esta base supone que dice que es mate, acabado mate, y la sellé con polvo a diferencia de otros videos de primera impresión que he hecho antes. Utilicé el polvo de Maybelline también, pero este es el Maybelline Fit Me. De momento la base luce súper bien, todavía tengo cobertura, no sé si la pueden apreciar. Tengo cobertura, pero no sé si pueden notar en toda esta área por aquí, que me veo bastante grasosita. Y solamente tengo cuatro horas con ella. Siento que no lleva tantas horas y ya se está gastando bastante, pero siento también al mismo tiempo que si trato de arreglarla quizás con papel para que absorber el aceite y retocarme, pudiera extender lo que es la longevidad de la base. No lo voy a hacer porque estamos haciendo un video de primera impresión, así que queremos ver de verdad cómo se comporta la base sin ayuda. Así que aunque tenga toda la curiosidad del mundo y la ganan de arreglar de quitarme este aceite, no lo voy a hacer. Voy a dejar la grasita ahí para ver cómo seguimos progresando. ¿Qué piensan ustedes? No sé, nos veremos en un par de horas a ver cómo ha progresado y cómo nos vemos al final del día. Bueno chicas, esta es la segunda y última intervención del día. Ya es el final del día y ahora mismo son las 11 y 54 de la noche. Y aplicamos esto, si no me equivoco, a las 2 de la tarde. Así que llevamos 10 horas, llevo 10 horas por la base. Júquen ustedes, yo creo que esto es como greasy land. De verdad que la grasa y lo aceitosa que estoy es una cosa que honestamente no se puede disimular. Yo no he tocado mi maquillaje, aunque me he visto tentada todo el día a hacerlo. Porque no puedo verme así de grasosa y no corregirlo, pero no lo he hecho. Porque estoy comprometida con ustedes en mostrarles la realidad de cómo de verdad luce la base por sí sola, sin ayuda y sin nada. Después de 10 horas de uso, ¿qué piensan ustedes? ¿Yo qué pienso? Bueno, yo pienso que definitivamente la base no es de acabado mate o aunque es de acabado mate cuando te la aplicas, no continúa teniendo un acabado mate y no controla la grasa como otras bases. En ese sentido, no creo que cumple con esa promesa. Sí, al principio tiene un acabado mate, pero si deseas continuar con tu acabado mate, tienes entonces que trabajar la base. Vas a tener que retocarla durante el día, vas a tener que utilizar los blotting sheets para remover el exceso de grasita. Probablemente refrescar tu maquillaje para mantenerla luciendo bien. Siento que me gustó cuando la apliqué al principio. Se veía muy muy bonita, honestamente. La base las primeras 2-3 horas se veía bien. Ya la cuarta hora comenzó a verse bastante grasosa. Para 4 horas de uso no creo que sea tantísimo tiempo como para lucir tan grasosa la piel. Y obviamente pues ya después de 10 horas es de esperarse que la base va a lucir desgastada, pero obviamente la parte grasosa es lo que más resalta. La cobertura está ahí. No sé si la pueden notar. Se nota bastante cobertura en el sentido de que el color de la piel se ve bastante hiper. Lo más que resalta o lo más que se nota quizás no tan bien es la grasita. Está un poquito acumulada aquí en lo que son las verdades. Las mías de expresión como que de la boca, pero solamente un poco cercana a la nariz por aquí. Ya se está empezando como a desgastar o se ve bien bien grasosa la base y bien como cuarteada en toda esta parte de aquí arriba. No sé si lo pueden notar. Se ve súper aceitosa. Voy a aprovechar y traje conmigo unas hojitas así para absorber el aceite porque pues verdad quiero que quise claro. Quiero hacer la prueba para que se note claramente toda esta parte del aceite. Me sorprende que de verdad honestamente me vea tan grasosa porque yo no he estado haciendo ninguna actividad física demasiado exigente en el día, nada que me esté ejercitando, nada por el estilo. Incluso acabo de llegar del cine, estaba en aire acondicionado, varias horas antes estaba cenando, estaba en algunas tiendas. Así que he estado básicamente en aire acondicionado la mayor parte del tiempo y quizás alguna o dos horas fuera del aire, pero tampoco ejercitándome, sino relajada. Así que no entiendo cómo tengo tanta grasa en mi cara. Pero sí. Como notan cuando uno hace esto ya entonces como que ayuda bastante a la base. Así que yo creo que la base es salvable, digamos. Así que mi opinión final. Pienso que es una base bonita, pienso que tiene cobertura, me gusta cómo luce cuando se aplica y ahora que acabo de hacer este paso para absorber el exceso así de aceite, creo que luce mucho mejor. Así que no voy a decir que no la volvería a usar, creo que sí la volvería a usar. Definitivamente la sellaría no solamente en la somate, sino en toda la cara con polvo para que dure más. Utilizaría una prepase para también ayudar con la longevidad de la base y utilizaría entonces las hojitas como esta para absorber la grasa durante el día. No es mi favorita, pero creo que tiene algunos elementos buenos, así que no diría que no la volvería a usar. Solo no estoy de acuerdo necesariamente con todo. No diría que es una mala base porque me gustó como luce al principio, simplemente requiere trabajo adicional y no creo que a todo el mundo le encanta esa parte, ¿verdad? Si no te quieres complicar la vida teniendo que trabajar y refrescarla durante el día, quizás esa no es la base para ti. Y definitivamente no la recomendaría para personas con piel grasa porque yo no soy la persona de más piel grasa, aunque no lo crean. Aunque ustedes hayan visto toda esta grasa de momento, yo no soy la persona con piel grasa. O sea que alguien que definitivamente tenga piel grasa, no me quiero imaginar, ¿verdad? Cómo se vería al final del día. Creo que para personas de piel combinada a seca es mucho más recomendable esta base. Así que la Maybelline Superstay Full Coverage Foundation pasó la prueba a medias. Así que si tienen dudas o preguntas, como siempre, ya saben, no olviden dejarlas abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó el video, no olvides regalarme ese like y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias por verme y un beso. Hasta la próxima. ¡Chao!